Muy bueno, Ceci. Disfrutalo, Ceci. Muy bien. Es genial. Es genial. Es genial. Gracias, chico. ¿Por qué se iba cuando canta bien? ¿Por qué se asustaba? No, déjeme de joder. Pero ¿cómo van a poner eso a live? Y yo que iba a empezar diciendo, pero muchísimas gracias a la producción. Nunca vi una edición así de todas las cosas por las que pasé. La verdad que es divina. Y las que faltan, seguramente faltan muchísimas ahí. Sí, la verdad que sí. Pero tenés una carrera increíble. Y me queda mejor el pelo lacio. Y te queda mejor el pelo lacio. ¿Sabés que me doy cuenta? A vos te doy el pelo lacio. Nosotros nos gusta el pelo lacio. Qué superficial, Taratuto, ¿no? Hablando de la belleza. Usted se merece a alguien que mire más la belleza interior, como Lucho, ¿no? Lucho ahí queriéndole soplar la novia a Diego. Sí. Ah, sí, sí, claro. Sofechosamente. Sí, 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 sí. Un traidor. Un traidor. Nunca vi clave de sollo, pero Icardi lo vio, estoy seguro. Me salió muy Icardi. Sí. Pero entre Lucho y Julieta algo quedó. Díganselo ahora. No, no, no. Dígaselo, Lucho. Ahí está Julieta. Había algo de admiración y nada más. Una gran amistad también. Una gran amistad. Hemos salido mucho de gira con Lucho. Es cierto. Muchas horas compartidas. En las tiras también se espera mucho. Se va al bar, se toma cafecito. Y en esa época pasábamos mucho más tiempo de lo que pasa uno haciendo una tira hoy. Y sí, claro. Porque te tienen de acá para allá. Todo el día. Si no vas a exteriores, venís a piso. Sí, sí, fue toda otra época. Pero súper disfrutable. Divina. La recuerdo con una ternura y un amor. Sí, es cierto. Enorme. Bueno, ¿y qué embolas estuviste en tu carrera, no? ¿Ha visto? Ahora que lo ve todo junto uno. Tanto, sí, y no. Y bueno, en algunas películas. ¿Un 78%? Sí, no, a ver, en Tango Feroz, en Convivencia, con Sacristani y Grandoni, lo veíamos ahí. Sí, sí. Y después en una que no estuvo, que fue una que hice con Imano Larias, la escena fuerte. La escena en goma. Digamos, sí. Bien, qué sé yo, ¿qué le puedo comentar? Bueno, y vos decís que Taratuto te va a poner embolas en alguna película, no, ni en pedo. Eh, ya no, no, la verdad que no creo. No, no, no. Medio que la padece esta un poco, me parece, lo que está por pasar, que no lo vamos a decir todavía. Igual me di cuenta, Cecilia, cuando se ponen nerviosas, se alacia el pelo. No, 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 es porque me di cuenta y me queda mejor. ¿Pero vos te parece que en el momento... Entonces ya lo voy a seguir todo el programa siendo así, ya lo saco para afuera, estoy en todas compras y estoy más linda. Cris, te dejamos una planchita, te hacés la planchita acá. Por favor, ¿puede ser por eso? Ahora te lo seguimos una planchita. ¿Cuántos bloques quedan? Yo tengo ganas de salir linda. Tiempo suficiente si querés cantar algo, como cantaste recién, que cantaste genial. Dejate de joder. No, 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 en serio. Recién acá, acá cantaste. Pero pongan mi cámara, no, 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 no me expongo. Te vi cantando y cantaste muy bien. ¿Dentro de un rato te animas a cantar un poquito? Un poquito. No. Bueno, la vamos a tratar de convencer. Bien. Pero muy lindo, muy lindo lo vimos recién y todo lo hizo usted. Sí, muchísimas gracias. Incluso a sus hijos. Sí. Estaban ahí. Eso me sorprendió muchísimo, pero no los muestro nunca. Y ahí estaba. Estaría tan loca, tan muerta de amor, que ni me acuerdo qué programa era, pero mirá, lo mostré tomando la teta, qué locura. ¿Viste? Hasta en eso apareciste en bola. Pero me conmovió. Vamos a continuar, dale. Sí, vamos a pasar a otro de los temas de la semana que tiene que ver con el paro que organizó el sindicalismo opositor y como todo tiene que ver con todo, aparecen de repente atrás fondos buitres, medios opositores, todo aparece del mismo lugar, del mismo lado.